Y resaltar, queríamos hacerlo el teniente alcalde responsable del área de turismo y yo en nombre también del resto de la corporación, por supuesto, en representación de todos los cartageneros, agradecerle su compromiso, su entrega y su trabajo siempre. Es una mujer luchadora, una mujer valiente, que ha hecho historia. Ha hecho historia como hermano mayor de nuestro padre Jesús resucitado y vuelve a hacer historia ahora como presidenta de la Junta de Cofradías con una gran responsabilidad. Y es verdad que esto es cíclico y que le tocaba, como bien decía, Marían, que siempre transmite su humildad en cada reunión de trabajo, le tocaba, pero yo creo que tiene muchas ideas y sobre todo tiene muchos aliados. Mucho equipo, tanto en la Junta de Cofradías, sin duda, de la gente que se va a rodear, como en su propia cofradía, para emprender muchos de esos retos, manteniendo la tradición, lo que se está haciendo bien hasta ahora, fruto de ese trabajo somos una Semana Santa internacional, pero también insistiendo y reforzando algunas áreas que son fundamentales, como la promoción turística es fundamental en una Semana Santa internacional o también el escuchar a los jóvenes, que tienen muy buenas ideas y que tienen mucho talento. Así que le deseamos mucha suerte en este nuevo reto. Como he dicho, una gran mujer trabajadora, humilde, sensata, lo del sentido común es importante en estos momentos, porque hay veces que es lo que más falta. Y querida, y querida, que trabaja siempre en todo lo que les une. Ella tiene un buen talante y tiene una capacidad de diálogo, de entendimiento, de consenso, de estrechar vínculos y lazos, tanto dentro, en el trabajo que realiza en la Semana Santa como fuera, con las instituciones y con el resto de cartageneros que amamos, disfrutamos, queremos y queremos seguir potenciando nuestra Semana Santa. Es un puesto que me viene por ser hermana mayor. Cíclicamente va cambiando la presidencia de la Junta de Cofradías y este año le toca a la Cofradía del Resucitado. Así que, escasos seis meses de hermana mayor de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado y ahora a trabajar también dentro de la Junta de Cofradías como presidenta de la misma. Y, bueno, pues con ganas, como siempre, ¿no? Cuando uno, pues, asume ciertos cargos, pues los hace con ilusión, los hace con ganas porque tienes que trabajar por Cartagena dentro de cada uno del área que le corresponda. En este caso, a mí me toca trabajar en el área de la Semana Santa de Cartagena. Así que seguir promocionando Cartagena desde el área de la Cofradía. Sí, por supuesto, objetivos hay. No sé si tiempo suficiente, porque son dos años, para poder, bueno, pues ejecutarlo, ¿no? Porque, bueno, los proyectos que sí llevo en mente, ¿no?, que son un poquito a largo plazo, pero sí esa promoción económica que necesita la Junta de Cofradías, que es muy importante. Y, aparte de eso, pues, bueno, intentar en fitur también llegar a promocionar la Semana Santa de una manera más eficiente, que como se está haciendo ahora mismo, que no digo que se haga mal, pero se puede hacer mejor, todo es mejorable, ¿no? Y, bueno, pues ese es uno de los objetivos. Y también intentar, pues, atraer a la juventud, porque la necesitamos dentro de la Semana Santa de Cartagena. ¿Promoción económica? Pues, bueno, pues que al final son muchos gastos los que hay dentro de las cofradías. Y, bueno, pues a veces parece que no solamente con el cheque que nos da el Ayuntamiento, que hacen su esfuerzo todos los años, que además se agradece enormemente, porque son una ayuda importantísima para poder salir las procesiones a la calle, pero necesitamos hacer muchas más cosas. Y para hacer muchas más cosas, lógicamente, se necesita dinero. No podemos sangrar tampoco a, bueno, a nuestro Ayuntamiento, ¿no? Y tenemos que intentar buscar esa financiación también que complemente a la ayuda que nos da el Ayuntamiento.